Según datos de la página del gobierno de la ciudad, ¿cuántas especies diferentes de rosas alberga el rosedal de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas especies diferentes, Romy? 1.500 Menos 200 Menos 127 Menos 100 Menos 70 Más 90 Más 94 Menos 92 Más 93 ¡Sí! Muy bien que todos atentas, ¿eh? Porque a veces uno se huila un poquito y ya perdés. Ahí vamos.